Desde que se fundó la Federación en 2015, me presenté y he sido reelegido por los miembros que forman la Federación Indú de España y muy contento de poder seguir abanderando este trabajo de la Federación Indú, que nuestra meta principal, entre otras, es obtener el reconocimiento oficial del Gobierno español con el notorio arraigo de cómo el hinduismo forma parte de la sociedad y de la vida cotidiana de los españoles. Gracias por ver el video.